La Palabra del Señor El Señor es juez y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido. No desoye la plegaria de Oléfano ni a la viuda cuando expone su queja. El que rinde el culto que agrada al Señor es aceptado y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, él no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerles justicia. Queridos amigos, hoy en este domingo el Señor nos está presentando una de las características esenciales del atributo divino o de los atributos de Dios. Porque Ñandellara en este sentido tiene muchos atributos, hasta lo infinito. Nosotros hablamos mucho de la misericordia, pero recordemos que la misericordia es la mano del Señor que nos levanta y que nos saca del barro. Con la fuerza de Dios, gracias a su misericordia. Pero después aquí nos está hablando de la justicia. La misericordia es la posibilidad de la misericordia. Porque después, queridos hermanos, en el más allá, Y por eso nos dice, el pobre que clama. Entonces nos clama la justicia. Nos clama para que nosotros podamos hacer esa justicia ya aquí, porque seremos juzgados, ¿verdad?, ante el Señor. Con la misericordia aquí, porque nos da la posibilidad de cambio. Pero con la justicia, cuando nos encontremos frente a Él. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.